El mundo pasa el cielo del Perú Con la luz de mi feliz amanecer Sus alas lentamente desplegó Y bajó al río azul para beber Así la tierra se descubrió Decebró la muerte de paz Así la tierra se descubrió Y salve a todos En el regal En el regal ¡Gracias!